Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Estoy... ya me veis Con estos pelos, que voy de surfer de la vida y de surfer tengo poco Estoy que no paro, gracias a Dios Y ya me incorporo a currar, así que estoy como un poco desaparecida Lo sé, pero por Instagram estoy bastante activa, ¿vale? Si veis que hay días que no hay vídeo, pasaros por Instagram Que seguro que he subido algo para compensar un poco Hoy os traigo la segunda parte del haul del anterior vídeo ¿Por qué? Porque lo quería haber metido en ese haul, pero eso me fue muchísimo de tiempo Y considero que es algo que quiero compartir con vosotras, ¿vale? Son productos ya de cosmética, como habéis visto en el título Entonces, si quieres saber qué productos de cosmética tengo así como novedad Y que son lo más, te invito a que sigas viendo el vídeo En primer lugar, os quiero recomendar los algodones míticos de Primark Primark, Primark o como lo queráis llamar Son de la marca PS puntos suspensivos Love This Ya sabéis que estos son súper archiconocidos Y no me gustan otros porque estos no se me abren Vienen como cosidos Son estos los discos desmaquillantes Y lo que me gusta es que vienen cosidos, ribeteados o enganchados Todo por alrededor Entonces, cuando mojas el producto no se abre Eso es lo que odio de cualquier disco del mundo He probado y he utilizado otras marcas Porque cuando no me acuerdo de reponer para tener Cuando se me termine en casa Los de Primark, tiro de lo que sea Y me aguanto y me apaño Pero sí es verdad que estos son bastante cómodos Porque tienen un tamaño perfecto para el tema del ojo Aunque también hay un tamaño más grande Yo los suelo alternar, suelo coger uno y uno Porque bueno, por comodidad, por ir un poco más rápido Incluso por amortizarlos Pero bueno, este paquete cuesta 0,75 Y vienen 120 discos Y yo siempre de estos tiro Porque la verdad que funcionan muy bien Además el algodón es 100% Y oye, pues son cosas que están geniales Y por el precio, pues qué queréis Os voy a enseñar esta barrita de LAS Que se llama El Bon Gris Es una hidratación en crema Este producto le descubrí gracias al Instagram de LAS Santander Que os dejaré por aquí para que lo sigáis en las redes Y me pareció todo un descubrimiento para los tatuajes Es un formato muy cómodo Porque lo que hacemos al aplicarlo Aparte de hidratarlos Yo los tengo recientes Entonces es muy cómodo Porque yo cuando entro al baño Directamente me lo doy Y me marcho O cuando salgo de la ducha Lo aplico los otros dos que tengo Este producto lo utilizo Porque ayuda a avivar los tatuajes Yo todos los tengo negros Excepto uno que tengo en la espalda Con el ancla de mar Que es el corazón de Happy Love Que le tengo en blanco Entonces lo que hago Es aplicarlo para que se hidrate Y se avive el color Sabemos que los tatuajes Cuando nos van pasando el tiempo Se van quedando como un poco mates Como... Con falta de vida, ¿no? Por decirlo así Entonces vi en el Instagram Que había este producto Y hacía una demostración Y me parecía como muy... No sé Muy guay Muy interesante Bajé a probarlo Y es verdad que aunque veáis ahora Que brilla En unos 5 minutines Este porque es un poco grande Se absorbe completamente No es nada grasoso Es bastante... Como digo yo Es una barrita que es bastante fina Para ser un aceite Porque se absorbe No es nada grasosa Pesada Y... Tiene 60 gramos Me costó unos 9 y pico Y lo que me encanta de la barra Es que... Lo voy a hacer aquí con vosotros Para que lo veáis Tiene toda la etiqueta perforada Tiramos de él Viene perforado Para que tú puedas tener La barrita siempre preparada Para aplicarlo La verdad que el formato Está genial Ya sabéis que a la hora Que empieza a hacer un poquito de calor Se queman un poco blanditas Pero no pierde lo que es La... La forma del producto Y ya os digo que Para que si tenéis tatuajes Y demás Aparte de protegerlo siempre Como recomiendo Todos los veranos Al menos desde que le tengo el año Desde el año pasado Que... Que... Que tengo tatuajes Siempre tener un stick Personalizado Para tatuajes Para protección del tatuaje Porque aparte del factor Protección solar Requieren un poquito más de cuidado Y ya sabéis que Yo con los tatuajes Siempre tengo un mogollón de cuidado Así que... Junto con la protección solar Y... Y este producto El tatuaje va a estar intacto Y va a estar cuidado Así que... Este producto de las es fantástico Lo llevo utilizando ya Un mesecito Y... Es fantástico De verdad Ahora os voy a enseñar este producto Que me mandaron desde Belle Es una lución Post depilación La verdad que yo no utilizo mucho La cera en casa Pero siempre tengo El cuenquito Con un poquito de cera Pues para quitarme En uno de esos días Que no me he quitado El labio superior Y... Y necesito hacerlo Porque parezco Un señor con bigote Siempre que me depilo En casa Que lo intento hacer Lo menos posible Porque no soy La más experta En hacérmelo a mí No soporto Tirar de la cera Y casi siempre Me acabo quemando Lo que tiene Hacérselo a una misma Pero bueno Cuando me lo hago Una de las cosas Que más, más, más Me molesta del mundo Es que se queden Esos trocitos de cera Que como tú No eres una profesional No salen con nada Yo me echaba aceite de ricino Aceite de almendras Eso no salía Además Alguna vez Que me he quitado el entrecejo Te cae una gotita Justo aquí en la ceja Que dices Dios mío Como lo quito No te preocupes Porque he encontrado Una solución A esa respuesta Esos problemas Que tenemos Las mujeres Que nos depilamos Sabéis Que cuando la vi Yo dije Bueno pues como un poco Lo ves siempre Que retarda en el crecimiento Que te suaviza Que tal Bueno pues un poco Lo que yo ya había oído De este tipo de erupciones Pero Cuando vi que tenía El complejo Que se diga Se llama Pillsoft Que lo voy a ver ahí Este acto de maravita azul Me pareció bastante interesante Entonces dije Bueno pues lo voy a probar Lo he probado ya tres veces Y tengo una opinión Muy 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 Ya asentada En primer lugar Lo que a mi me preocupaba Retira al 100% Todos los trozos de cera Incluso algún sitio Donde ha caído A ver Os digo un pegotón Pero esa mini gota Que cae justo en mitad En la ceja Que os decía Que si tiras Te quedas ahí Con una calva Bueno pues esto Le vas dando Y va aflojando Lo que es la cera ¿Vale? Y quita todos Los trocitos Que pueda haber Por la zona aquí Del aire superior Que pues que No es su sitio Tienen que abandonar Nuestro rostro Ya que no han salido Con pelo Pues que no se lleve En la piel ¿No? Y la verdad Que me ha gustado bastante Además es una de las veces Que como siempre Me quemé Y al aplicarlo Me hundió así un poquito Es de absorción rápida No hizo ninguna marca No se me quedó rojo No se me inflamó En un formato muy cómodo Porque va con el pump Para De dispensador Entonces Está genial Lo de retar el crecimiento Del vello Eso no lo sé Porque yo soy Bastante velluda Entonces En eso No me he dado cuenta Porque yo casi Cada semana Me tengo que depilar Entonces Me parece que es un gran acierto Muchísimas gracias A las chicas de Bell Por enviármelo Os la recomiendo 100% Y ya sabéis que Bell Es la marca Que pertenece a Eroski Tienen cosas bastante interesantes Y aunque sea la firma De cosmética De un supermercado Que siempre está Como un poco desvalorada Es decir Que tienen cosas muy interesantes Y yo utilizo alguna cosa Utilizo algún colorete De la firma Alguna máscara de pestañas Hace bastante Tienen cosas Que estaban realmente bien O sea Bueno Pues es una cosmética Que está poco vista O que nosotros Somos un poco Recesos a cogerla Yo desde luego He desmentido El mito totalmente Con este producto Y estoy encantada Y siempre os digo Que aunque me manden Alguna cosa Si no me gusta No os lo voy a contar Hace unos meses Os enseñé Por Instagram Stories Uno de esos días Que no había vídeo Os lo enseñé Las cositas De Marta Kaufman También la conoceréis Por la marca Del aceite Y vos sabéis Que utiliza Hace muchísimo tiempo Sus productos Además que lo que más Me llama la atención Que aparte de ser Productos súper naturales También son veganos Que estamos también En esta época de la vida En la que Reivindicamos más Que los productos Sean naturales Y que no estén Testados en animales Y que tengan Un cuidado más Natural Hacia nuestra piel De aquí De Cantabria De Santander Y me hace mucha ilusión Enseñaroslo Así que voy a ir por partes Para no enrollarme En primer lugar Os voy a enseñar Este contorno de ojos Especializado para el tema De la cuberosis Y bolsas muy congestionadas El envase Nos pone así como Más claramente Fabece la microcirculación Del contorno de los ojos Reduciendo las rojeces Y mejorando el aspecto De las bolsas y ojeras Reafirma la piel Y reduce la cuberosis Contiene Agua de jamamelis Extracto de granada Aceite de argán Hipérico Y macadamia Y vitamina E Os dije Y os hice una comparativa Con el Fast Response De MAC Que os hace como Un efecto un poco botox Este me gusta muchísimo Para por la noche Porque es como En el momento En el que todo Tiene que desfatigarse Que descansar Que regenerarse Y este producto Está genial Tiene 30ml Que es muchísimo Producto Muchísimo Y viene con un dispensador Que yo Lo que hago Es aplicar suavemente Para que salga una gotita Y directamente Lo trabajo con las yemas Y lo aplico En el contorno De los ojos Si es cierto Que es un producto Un poco fuerte Entonces Lo que hago Es un poco Alternarlo con el Fast Response Pero el Fast Response Se queda un poquito corto En Como digo yo En la manera de reaccionar Es decir Yo me lo he aplicado días Que tenía la piel Muy cansada Que si tenía ojeras Y además Mis ojeras son de estas Que son un poco cetrinas Que son asquerosas Que a veces Que es mi cara de muerta Lo he aplicado Lo he trabajado Como siempre Os he dicho yo De la 100 Hacia adentro Trabajando Luego haciendo un poquito De presión Así ¿Vale? Para que toda esa zona Esté drenada Y cuando apliquemos Nuestra crema Encima No interfiera Un producto Con otro Y decir Que este producto Es maravilloso Para mi Es junto con otro Que tiene la firma Que ya os enseñaré En otro vídeo De los mejores Es que tiene El dispensador Me gusta precisamente Porque otros contornos De ojos Que yo he utilizado Tienes que estar En contacto Con el producto Y eso al final No hace Yo considero Que no hace lo mismo Y este formato Es maravilloso Así que Os lo recomiendo 100% Voy a enseñar Esta crema De Carité Que viene En este mismo formato La verdad Que los productos Es la que cuida mucho Mantener un poco La línea Así como minimalista Podemos reciclar Todo Todo El envase El papel Y el plástico O sea No tiene Nada de metal Que eso también Es algo que yo Miro bastante Y la crema De Carité Me gusta muchísimo Y es verdad Que es un poco Ya de tratamiento Está enfocado En la gama Antiedad Y yo la utilizo Esos días En los que estoy Como hecha polvo Que necesito Que la piel Tenga como Un respiro Y con esta crema Lo he conseguido Controla muy bien El tema de la grasa Que eso me encanta Sobre todo Cuando la aplicas De manera continuada Como los que Lo he estado probando Si es verdad Cuando pones El maquillaje Y tienes una piel Que brilla mucho Con el sistema De la gas Que es Es que me pasa Mucho En la zona De la nariz Si es verdad Que esto Te lo controla Funciona también Muy bien Para antes de maquillar O que yo la aplique En esos momentos Por la noche Yo creo que cada una Encuentra el producto Que quiere adaptar A su rutina Entonces esta crema Va genial Para muchas cosas Yo la utilizo Es como mi kit de emergencia Antiinflamatorio Antioxidante O sea Es que esto es Como un Red Bull Pero para el rostro Un producto Que me habéis preguntado Mucho en el vídeo De la manicura Para eventos Y demás Saqué este producto Que es una crema de manos Veis que viene en el mismo formato Viene todo aquí Lo que es escrito Y esta crema de manos Funciona muy bien Es que me hago la manicura Esos días En los que aplicamos La acetona Limamos las uñas Bajamos la cutícula Al final Nuestra piel Yo no sé por qué Pero en ese rato Es como que se seca más Luego también depende De como sea nuestro tipo de piel Si tenemos una piel Que es un poco seca Es como yo considero Que como que pasa la manicura Y no sé que pasa En esa media hora O en esa hora Que se seca más Es como Que de repente Tu mano dice Hola hidrátame Entonces esta genial Yo la utilizo Cada cuatro días Que es cuando me suelo Maquillar ahora las uñas Que ya no las llevo Acrílicas Y esta crema me gusta mucho Porque yo la trabajo Hasta el codo Tiene bastante tratamiento La crema tiene rasul Que es bastante Hidratante Y también Trata Porque es como muy Aceitosilla Entonces Yo la trabajo hasta el codo Me doy un buen masaje Hidrato también El tema de las uñas Porque funciona también muy bien Pero la trabajo bien bien Me doy un buen masajito Por la noche Para relajarme Además Si tenéis las manos Un poquito Como decimos La piel apagada Este producto También nos ayuda A reavivar El brillo de la piel Que eso también Es algo bastante curioso Es una crema También calmante Es antiséptica Y también Atenúa las manchas Yo creo que Cuando compramos Un producto tan específico Queremos cabar Que muchas cosas Y este producto Lo consigue Yo estoy encantada Y ya la habéis visto Que en el vídeo La saqué Y la sigo utilizando Porque es mano de santo Aprovecho a meter En este haul Este producto De Kiehl's Estaréis hartitas También de verle Pero os le quiero enseñar Porque yo no le conocía Y a raíz de conocerle Pues Vi Que era un básico En tu tratamiento Aproveché El Friends Family O Friends Family Day O algo así Friends Day O no sé qué Que ha sido El sábado Día 10 de junio En el que Toda la gama De Kiehl's Tenía un 20% De descuento Sin compra mínima Entonces aproveché Para comprar Este producto Que se llama Iris Es un producto Bastante interesante Yo lo probé Por unas muestras Que me dieron Y la verdad Es que Le quise dar Un voto de confianza Porque en estas cosas Yo no creía Y he de decir Que es Esto es Agua bendita Os explico Este producto Lo primero Vale 40 euros Y con el descuento Se me quedó en 34 O sea Creo que fue como Lo más de lo más Este producto Lo que nos va a ayudar Es a que penetra Que se absorba De una manera Mucho más rápida Y más directa Todo el tratamiento Del rostro Lo aplico Después del tónico Y directamente Con las manos En Kies Nos enseñaron Que sus productos Son bastante ligeros Entonces El aplicarlo En un disco de algodón Lo que hacíamos Era perder producto Y yo lo estoy utilizando así Y la verdad Que tienes razón Viene Como Viene con este Con este envase Que tiene aquí Un puntito Y es bastante cómodo Porque no sale muchísimo Es un tratamiento Estimulante Con tracto de lirio Entonces Lo aplico Después del tónico He hecho un poquito En la mano Le doy unas palmaditas Así Y a partir de ahí Empiezo a trabajar Y también incluyo Contorno de ojos Y los labios Lo dejo Que se absorba Después de haberlo Trabajado Continúo con el resto Del tratamiento La verdad que Se nota Porque se absorben Más rápido Los productos Yo he notado muchísimo En el contorno De los ojos Porque realmente Es como Que hace más efecto Entonces si lo sumamos A la gama De Marta Kaufman Este producto Es Como la llave Que le falta A todo lo que hay En el mercado Para que Para que conduzca Mejor Bueno pues Al destino Los productos Y ya por último Os quería enseñar Y comentaros un poquito Estas toallitas Desmaquillantes De Sephora Han sacado Han relanzado Toda la gama De aguas micelares Toallitas Jabones Tiene una gama Súper extensa De productos Y además Van indicado Para cualquier tipo De piel Para pieles grasas Para pieles apagadas Para pieles mixadas Van Para todo tipo De piel Hay una gama Entonces Yo necesitaba Unas toallitas Para tener en el tocador Por si me voy al gimnasio Que no soporto Ir maquillada Pasarme aunque sea Una toallita Para no ir dando El cantazo Y estas toallitas Me están respondiendo Muy bien Porque además Vienen súper Súper impregnadas Creo que rondan Los 6,90 O algo así Y vienen 25 toallitas Funcionan Súper bien Y además La sensación Que dejan En la piel Es muy Mezcantilitas Aunque las veis Amarillas Sea así Que digamos Que son de limón Son de yuzu Aquí en la etiqueta Pone que son Toallitas Desmaquillantes De yuzu Y valen Tanto para el rostro Como para los ojos Todo pasado Las puse Muy a prueba Porque me marché A trabajar Y iba súper maquillada Entonces Luego me iba Lo quería hacer Todo como el mismo día Después de trabajar Dije Pues me voy A la playa Y dije Me voy a quitar Todo Salió Hasta la máscara De pestañas Y esto Con una toallita Desmaquillante No me había pasado nunca Y no tuve ningún problema Cuando me metí al agua No parecía ni un panda Y nada por el estilo Y decir que estas toallitas Me gustaron mucho 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 Y ahora mucho más Porque creo que es un buen aliado Para un desmaquillado express Para un desmaquillado Esto ya sabéis Que no lava la cara Vale Esto te quita el maquillaje Y luego tienes que Lavarte la cara Pero en un caso express Como no me ha pasado a mi Pues me he quitado el maquillaje Bien 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 Y a continuación Me he puesto la protección solar Y no ha pasado nada Vale Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado He intentado así como que Comprimirlo Que esto está siendo muy complicado Porque últimamente Le doy al carrete Y no paro Oiga Nos vemos en el próximo vídeo Te recuerdo que estamos En las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram En Instagram estoy subiendo Contenido mogollón Así que te invito A que te Suscribas A que me sigas Que si tienes alguna duda Me lo dejes aquí Por comentarios Que sin más Un besito muy grande Y espero que tengáis Una feliz semana Chao 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 ¡Gracias!